Estamos aquí en el Centro Cultural Valley de Castrillón, con Alfredo, con Francisco, que son dos de los intoxicados por mercurio de ATSA. Buenas tardes, contadnos un poco todo lo que os ha sucedido para la gente que todavía no se haya enterado, para que sepa cuál es vuestra situación. Vale, pues mira, la situación que tenemos ahora es catastrófica. Y todo esto empezó en una reparación que se hizo en la fábrica ATSA, donde íbamos a hacer el cambio de tubos de unos intercambiadores y ahí fue donde nos contaminamos de mercurio hasta las cejas. No sé qué método utilizar un nuevo, que al parecer no estaba bien probado y en vez de sacar el mercurio que necesitaba sacar, lo que hizo fue inyectar más mercurio, porque la mayoría de nosotros salimos con intoxicaciones multiplicadas por 90 de los microgramos que la ONS hoy día pone, que son 10 microgramos de lunes a viernes de trabajo. Y hubo gente que pasó de los 900. Yo concretamente después de 12 días, de 12 días de haber pasado la intoxicación, todavía di 409. Y estamos haciendo estas cosas porque la sanidad pública aquí nos tiene acogotados. Está comprada por ATSA, no tanto la sanidad pública como las mutuas, como el gobierno de esta región, están todos comprados. Y no tenemos otra forma que hacer las pruebas, sino que saliendo de aquí de Asturias. Y claro, la mayoría de nosotros ni trabajamos, ni podemos trabajar, ni cobramos porque no tenemos prestaciones. Entonces necesitamos hacer este tipo de cosas para con este dinero poder salir a Valladolid o a Madrid y hacer pruebas que aquí deberían de habernos hecho o deben de hacernos y no nos hacen. El problema es eso, es las pruebas que hacen aquí en la sanidad pública, que te lo están diciendo que es como si fuera de... O sea, el 90% de la población lo tiene, pero es que ellos lo miran como una enfermedad común y esto es una intoxicación y no como una enfermedad común. Entonces, como no están reconociendo la intoxicación, pues entonces por eso tenemos que andar saliendo fuera a catedráticos de expertos en toxicología para que reconozcan que lo que tenemos es una intoxicación, porque la sanidad pública nos está poniendo probable intoxicación en los informes. Cuando está contrastado con las analíticas, que llegamos a tener hasta 960 miligramos en sangre, cuando era 10 lo permitido. Entonces el problema que tenemos es eso, es reconocer que nos reconozca la sanidad pública, que esto es una intoxicación y que nos... Ya se lo hemos pedido durante todo el año, que nos pongan un toxicólogo experto en el equipo que tienen, que no dudamos de la profesionalidad de los especialistas que nos están mandando, pero que nos están mirando como unas enfermedades comunes. Luego estamos en el tribunal médico, que ahora haciendo el año todos los que están de baja están pasando por el tribunal médico. Entonces lo que están haciendo el tribunal médico, que no es como un accidente de tráfico, que esto no... no tienes una pierna rota, no tienes un brazo roto, esto es interiormente, tienen que tener a alguien que valore los informes que les estamos dando, que coño, son de catedráticos los informes que estamos trayendo y no les están haciendo ni caso ni nada. Ahí está el problema. Esperemos que este festival, pues por lo menos os ayude a poder seguir luchando y desde Conocer Asturias, pues también os damos todo nuestro apoyo. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Bien, pues acabamos de ver el testimonio de Alfredo, de Francisco, dos de los intoxicados por mercurio en Asturiana de Zinc y seguimos aquí en el Centro Cultural Valley, en Piedras Blancas, Gestrillón, donde va a tener lugar esta gala en su apoyo, para que ellos puedan seguir realizando las pruebas que son necesarias. Y vamos a ver algunas de las entrevistas que hemos tenido con los grupos participantes, como pueden ser Ciudad Bambú, Les Panteletes de Fitoria, Tejedor, Silvia Quesada y luego pues nos traeremos un poco de la gala. Bueno, pues estamos aquí con dos de los componentes de Ciudad Bambú que van a tocar esta tarde en el Festival Solidario por los Intoxicados de Mercurio de Atsa. Buenas tardes, chicos. Contadnos, ¿qué va a poder ver el público? Bueno, pues tenemos preparadas cuatro canciones de nuestro primer trabajo, de Sex, Apel y Cafeína, y nada, aportar nuestro granito de arena a esta gala solidaria. Bueno, vosotros como grupo también estáis ya enfrascados en un nuevo proyecto. ¿Qué nos podéis decir de él? Algo pequeñito, aunque sea. Bueno, todavía seguimos trabajando mucho en Sex, Apel y Cafeína, lo estamos intentando defender por diferentes sitios. Hace muy poquito íbamos a Madrid, tenemos pensado ir ahora en 2014 a lo más próximo será Madrid otra vez, hacer Barcelona, también tenemos muchas ganas de ir a Cataluña porque tenemos mucha gente allí que sigue el grupo. Y nada, bueno, lo que vaya saliendo, ¿no? Así que al final de 2014 nos gustaría entrar a grabar un segundo trabajo, un segundo disco, y bueno, iremos viendo a ver qué tal. Bueno, parece que empezasteis así poquitín a poco, pero ahora ya sois un grupo bastante puntero aquí en Asturias. ¿Qué tal la experiencia? La verdad que ha sido una experiencia así un poco explosiva, un poco como de la noche a la mañana, éramos dos personas y de repente se hizo un grupo, ganamos el concurso de los 40, y para mí personalmente el mayor orgullo que he tenido hasta ahora con el grupo ha sido tocar en las fiestas de San Mateo, que cualquier músico asturiano querrá hacerlo en algún momento de su vida, y fue una experiencia completamente inolvidable. Bien, pues gracias chicos, gracias por estar ahí en la gala y mucha suerte. Un placer. Seguimos aquí en el Centro Cultural Valley de Castrillón, estamos con Alfredo González y Silvia Quesada, dos de los artistas que también van a actuar esta tarde a favor de los intoxicados de ATSA. Bueno, contadnos chicos, ¿qué nos podéis desvelar de la actuación? Desvelar, podemos velar poco y todo a la vez. Nosotros vamos a tocar juntos, ella tiene su proyecto, yo tengo el mío, pero yo toco el piano con ella y compongo varias de sus canciones. Y yo le voy a hacer los coros, va a ser un poco un concierto conjunto. Y además, ella es la cantante de Tejedor y hoy voy a tocar especialmente con Tejedor. Bueno, una mezclanza que va a quedar bien bien, seguro, seguro que va a llamar la atención. Esperemos. Contadnos también un poco algún proyecto de futuro que tengáis por ahí, y que también se pueda contar algo. Yo de momento, nada, creo que mañana o pasado mañana saldrá mi primer disco en solitario, entonces pues nada, empezar a rodar con él y ese es mi futuro de momento. Yo sacaré disco en febrero o marzo, un disco en directo que grabé en Villaviciosa, el día de Asturias. Y nada, girar, no haré muchos conciertos con él porque estoy preparando ya el siguiente para el 2015 y lo de siempre, carretera y más carretera. Bueno chicos, pues muchas gracias y esperar que la actuación seguro, seguro, seguro que va a deslumbrar. A ver, eso esperamos. Gracias a ti. Gracias. Seguimos en Castrillón, ahora estamos con los Pandereteres de Fitoria, que también van a actuar aquí en esta gala a favor de los intoxicados de Mercurio de Atsa. Cuéntanos, Laura, ¿qué nos vais a mostrar? Pues vamos a hacer tres temas, un par de ellos del disco que tenemos nosotros a la venta, uno y el Agrao, otro y el Río Verde y otro y el Ando Dolores. Esos tres temas vamos a hacerlos. ¿Y qué proyectos de futuro tenéis? ¿Algún disco, una gira, algo que nos puedas contar? Pues hará dos años que hicimos el primer disco que tenemos y ahora pues estaremos entamando para hacer el segundo, a ver si, no sé, en un año y no a finales del año que viene conseguimos que salga al público. Bueno chicas, pues muchas gracias y mucha suerte en la actuación. Gracias. La carretera, qué polvo tiene el molino, qué polvo la molinera. Bueno, pues ahora estamos con el presentador de esta gala solidaria, Alberto Rodríguez, más conocido como el Folisieru. Y cuéntanos, Alberto, vienes a presentar, pero ¿alguna sorpresina nos tienes? Pues no, la verdad es que ya hay bastante sorpresa todo lo que está pasando en esta gala, hay muy buenos artistas, así que básicamente presentaré. Otra cosa, no sé, lo que interpretes por sorpresa, ¿qué esperabas? ¿Que cantara, que bailara? ¿Alguna actuación? ¿Qué crees tú que tiene que hacer un presentador en una gala? Yo que sé, algún chiste o algo, no estés preparado, no sé, no sé. Lo que nos sorprendas tú, algún chiste, algún baile, no sé. O al tarrán que es a cantar, no sé. No lo sé, hay poco espacio para cantar y para bailar, porque si te fijaste, y lo que suele pasar en la gala solidaria es que la gente que trabaja ahí la justa, pues porque el trabajo cuesta perres, entonces normalmente trabaja la gente justa, así que el espacio de actuación, como ves, está muy acotado en la parte anterior, con todo monitoraje, para que los artistas que van a tocar y a cantar, pues puedan un poquitín desarrollar su trabajo. Entonces, como podrás ver, si te fijas bien en el escenario, hay poco espacio para bailes y poco espacio para cantes. Veremos lo que podemos hacer en un espacio tan comprometido, pero bueno, sobre todo lo que yo creo que una vez que empecemos, que el trabajo que ya está hecho con la gente que entre y que apoye a esta iniciativa tan solidaria y a la vez tan complicada, tía, porque lo poco que yo me pude informar acerca de este caso, parece muy complicado. Si te digo la verdad, no sé si haré un chiste o no, porque no me apetece siquiera hacer ningún chiste viendo la situación de todo el mundo. Lo intentaré porque ya es mi trabajo, pero vive Dios que el humor y es difícil de atacar aquí, ¿sabes? Bueno, pues esperamos a ver lo que vas a hacer, seguro que lo vas a hacer muy bien, como siempre, y muchas gracias también por venir y colaborar con los artistas. Muchas gracias a vosotros por colaborar con esta iniciativa. Lo de todos vale para todos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues estamos con Javier Tejedor aquí, seguimos en el Centro Valley. Cuéntanos, Javi, ¿qué vais a hacer o qué vas a hacer tú también en esta actuación? Vamos a intentar pasarlo bien, intentar que la gente lo pase bien. Vamos a tocar, José, una pieza de gaita y tambor y luego haremos tres piscinas más, aprovechando que está Silvia, que es esa de aquí, que es la vocalista de Tejedor, pues vamos a hacer algún tema con ella cantado y nos va a acompañar al piano Alfredo González, que es un buen amigo también y solemos compartir escenario a veces. Bueno, ¿y algún proyecto así de futuro, algo que nos puedas desvelar? Bueno, Tejedor siempre tiene cosas en mente. Por ejemplo, vamos a cumplir 15 años desde lo que es Tejedor actual, desde que lanzamos nuestro primer disco y bueno, estamos trabajando en hacer algo guapo para este año. Bueno, pues con esos 15 años nos quedamos y mucha suerte hoy y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, pues prácticamente nos habéis apoyado todo el año, tanto los medios de comunicación como a vosotros mismos, con la colaboración vuestra, el Ayuntamiento, Ángela, todo su equipo, que realmente, pues, de agradecer, no tenemos palabras para poder agradecerlo. Bueno, y a vosotros, realmente, espero que os haya gustado, que se hizo todo para vosotros, por todo el apoyo que nos habéis hecho durante todo este año que llevamos y me parece que vamos a seguir pelando. ¡Venga! Mira, queremos agradecer también a todos los grupos que participaron, que sin ellos esto no se podía haber celebrado, y sobre todo al crack que tenemos ahí, que esto es un crack, el Alberto es un auténtico crack, y sobre todo a Pablo Osidro, que fue el que organizó todo este tinglao, y gracias a él estamos hoy aquí. Pues nada, ya se acabó. Es una pena, porque lo hemos pasado muy bien, pero gracias a todos por venir. ¡Feliz año a todo el mundo y por si a estudiar! ¡Por si a estudiar! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la patrovia! ¡Viva la lucha! ¡Viva la patrovia! ¡Viva la lucha! ¡Viva la patrovia! Bueno, pues esto ha sido todo desde aquí, desde el Centro Cultural Valle y de Pedras Blancas, Castrillón. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado y sobre todo mucho ánimo a todos los trabajadores intoxicados por Mercurio que seguro que van a ganar esta lucha. Esto ha sido todo. ¡Feliz año! ¡Viva la patrovia! ¡Viva la patrovia!